tu estilo hola a todos como se encuentran bienvenidos a este nuevo video tutorial mi nombre es david escobar y pues les vengo a enseñar un nuevo video tutorial de after effects traidos a ustedes a tu estilo bueno y pues ya continuando bueno ya para terminar mejor dicho nuestra intro que teníamos desarrollando anteriormente vamos a abrir nuestro material de trabajo se acuerdan de un link que les deje en el video tutorial anterior donde en la primera parte del video de nuestra intro un link donde estaba todo el material de trabajo unos sonidos y pues la present vamos a abrir el clip de película que dice florich que pues es nuestro efecto visual ya pues para terminar esto aquí vamos a aprender mas que todo lo que son las mascaras y vamos a ir pues desarrollando mas que todo eso en este video para que ya termine mas de complementar como su su aprendizaje para que porque hay muchas formas de hacer esto pero pues la verdad yo esta fue la que encontre como mas eficiente o mas elaborada por decirlo asi bueno vamos a a mandar nuestra floricha en nuestro espacio de trabajo la vamos a coger y la mandamos aqui asi en este caso yo ya la tengo aca y la vamos a ubicar aqui encima algo mas o menos aqui arriba y pues nos va a aparecer esto aqui como blanco lo que vamos a hacer es darle doble clic y nos va a mandar una pestaña independiente si ven si vamos abriendo nuestro espacio en nuestra linea del tiempo vamos viendo que ella sola se va como desarrollando se va abriendo ya misma bueno entonces lo que vamos a hacer es coger nuestra florich y vamos a darle como su ubicacion su respectivo lugar o un lugar donde se vea bien entonces vamos a coger nuestra nuestra herramienta de rotacion o vamos a apretar la tecla W para cogerla y vamos a rotar nuestra florich algo mas o menos asi apretando la tecla V vamos a coger nuestra herramienta de seleccion pues vamos directamente aca vamos a ubicarnos algo mas o menos aqui asi vamos otra vez a coger nuestra herramienta de rotacion y la vamos a girar de nuevo bueno pero antes de hacer esto vamos a coger esta herramienta que se llama herramienta de panoramica trasera que lo que hace es corre nuestro punto de pivote que es este o nuestro punto de anclaje como ven lo podemos correr y la idea es mandarlo hasta aqui hasta esta esquina y vamos a coger otra vez nuestra herramienta de rotacion y vamos a rotar nuestra imagen nuestra florich la idea es que no se la florich no se adentre la parte café después vamos a empezar a darle forma mas vamos a darle mas forma con la herramienta de seleccion vamos a aplanarla un poquito podemos alargarla si queremos si es necesario podemos rotar la ubicacion la ubicacion pues que yo le di fue esta es algo mas o menos asi yo creeria que algo mas o menos asi esta bien vamos a seguirla ajustando vamos a ver si yo creeria que asi esta bien bueno eso es un ejemplo vamos a seguirla cuadrando vamos a seguirle dando su posicion listo algo mas o menos asi esta bien traten de que la parte blanca no entre la parte café porque si no pues no como que no me gusto mucho yo lo intento hacer pero no me gusto mucho como entraba el efecto a nuestra parte de café entonces por eso no lo vamos a hacer listo ya teniendolo aqui vamos a aplicar un efecto vamos a ir a nuestro panel de efecto y vamos a dar tono y saturacion que es este y lo vamos a aplicar en nuestra florich bien listo ya una vez aplicado lo que vamos a hacer es subir este al maximo la saturacion maestra al maximo y la luminosidad original hasta aca vamos a dar en colorear y pues se nos va a volver otra vez blanca y vamos a subir la luminosidad al maximo creeria yo y la saturacion tambien la vamos a subir despues vamos a llegar y vamos a empezar a mover nuestros paneles bueno a veces pues no nos puede dar el color porque como ven si yo muevo ahi si me da me arroja el color pues exactamente a veces no nos lo va a arrojar como queremos asi que pues no se preocupen eso es solo cuestion de ir como buscando yo creo que queda algo mas o menos asi vamos a llevarla mas hacia aca vamos a subir esto y vamos a tratar de buscar un color naranja mas o menos por aqui esta por ese naranja esta todavia muy naranja ven que resalta mucho en estas partes naranja y pues la idea no es esa la idea es hacer de que este bien adentrado ahi entonces si vemos podemos ir moviendo esos parametros tambien para que se ajuste como ven ahi ya lo ajustamos mas ya no se nota tanto ahora voy a seguirlo ajustando algo mas o menos asi y ya ahi ya no se nota tanto como el color naranja pues las proporciones que a mi me dieron fueron ehh 54 por mas 33 grados 91 en colorear saturacion y menos 46 para que me quedara de esta forma bueno ahora vamos a a crear las mascaras vamos a empezar primero con esta con la parte naranja después vamos a desarrollar bien la parte café ve la parte blanca entonces vamos a dar clic aca y pues hay muchas formas de crear mascaras como son utilizando la herramienta de rectángulo como ven si doy clic en la herramienta de rectángulo y hago asi se me va a crear una mascara la mascara como ven nada mas me refleja la parte que esta dentro del cuadro o dentro del rectángulo pero para hacer una mascara mucho mas precisa mas correcta por decirlo asi sin tanto error vamos a utilizar nuestra pluma que utiliza los vectores para realizar la mascara mucho mas precisa entonces vamos a acercarnos aca mas vamos a mover la camara un poquito con la manita y bueno vamos a crear la mascara aqui entonces para crear una mascara es muy simple podemos apagar esto para centrarnos mas como en la letra vamos a dar clic aca en cada esquina de la letra T en este caso comenzamos por la letra T asi esto es a modo de ejemplo no necesariamente tiene que ser asi si tienen otra letra pues alguna tal vez les cueste mas porque tal vez esas letras tengan curvas tengan algunas curvitas y pues se les dificulte por eso bueno aqui como ven la U tiene curvas estas curvas de aca y si las voy a enseñar como desarrollar esas curvas mas facilmente bueno vamos a ir aca y mas o menos desde aca empieza la curva vamos a hacer clic aqui y vamos a dar clic aqui y vamos a empezar asi a curvear bueno esperen me ubico mas con la camara esto aqui me equivoque esta es hacia abajo y esta es hacia arriba para tratar de darle como la forma bueno bueno vamos a pasarnos un poquito algo mas o menos asi con la letra AL como este vector no lo vamos a necesitar vamos a disminuir esto a vamos a mandar este punto hacia el centro este punto no lo vamos a necesitar mas que todo el punto que utilizamos es este si lo queremos seguir cuadrando con la letra AL podemos seguir ubicando el punto lo mismo podemos hacer con con esta con este otro vector tratar de ubicarlo mas para que sea mas preciso por decirlo asi caso algo mas o menos asi diria yo que esta bien y este aqui asi este aqui asi este por aca y este lo vamos a curvar aqui asi mas o menos este aqui asi y este aqui asi vamos a dar click en este y le vamos a volver a dar la forma otra vez y vamos a disminuir este para que nos quede la linea mas correcta bueno entonces ahora si prendemos nuestra Flourish van a ver que solo el efecto va a pasar va a pasar por la parte naranja por la parte por las letras que estan asi como blancas se lo va a pasar por ahi bueno ahora vamos a meter como ven pues todavia hay algunos defectos como ven estas lineas blancas vamos a despues ustedes en sus casas pueden hacerlo mucho mas detalladamente yo aqui pues lo estoy haciendo un poquito mas incorrecto por el tiempo pero tambien estoy tratando de hacerlo lo mejor posible vamos a coger esto y vamos a meternos aqui mas o menos en este cuadrito bueno vamos a coger nuestra herramienta de otra de la pluma acuerdense de que cuando esten haciendo la mascara tienen que tener la en mi caso tienen que tener la capa de la del clip o de la Flourish seleccionada para que pues sea sobre esa capa en la que se en la que se haga la mascara vamos a marcar aqui asi aqui asi aqui asi aqui asi y aqui asi bien como ven se nos marca automaticamente en todo eso ahora pues aqui viene algo que ya es mucho mas complicado un poquito mas elaborado por decirlo asi y vamos a tratar como de marcar todo esto vamos a movernos vamos a alejarnos un poquito y con la letra control si aprieta la tecla control podemos mover estos editarlos algo mas o menos asi voy a darles mas espacio para poder pues como recortar esto mas perfectamente hacer esto algo mas o menos asi asi perdon esto mas o menos asi diria yo que esta bien bueno pues la verdad yo creo que tal vez en esta ocasión voy a pausar el video para terminar de hacer bien la bien la mascara y ya pues ustedes ahorita van a poder ver mi resultado final ok asi que voy a pausarlo bien ya cuando hayan marcado las todas las letras pues traten de dejar todas las letras afuera hayan marcado adentrado hayan eh unido en un grupo asi todas las letras toda la toda la zona de la florich van a empezar a desmarcar el cuadrito que hicimos anteriormente algo mas o menos asi y asi para quitar todos los puntos y como ves ya va a ver algo asi luego para terminar vamos a dar control d sobre la florich para duplicarla ahora vamos a ir aqui y vamos a eliminar o bueno vamos a quitar el efecto tono y saturacion y se nos va a ver asi blanco como con unas rayitas naranja bien entonces lo que vamos a hacer es irnos aqui desplegar el menú y vamos a irnos donde dice mascar vamos a darle a todas estas invertido vamos a seleccionar todas las mascaras y aqui en esto vamos a darle donde dice oscurecer si no estoy mal es que es y como ven si es en oscurecer y como ven se nos va a ver asi listo ya una vez que se nos haya que se nos ve asi lo que vamos a hacer es seleccionar nuestras dos capas y las vamos a mandar hacia atras hasta ya cuando todo haya salido mas o menos aqui y bueno pues si quieren que la intro sea mas cortica mas o menos vamos a dejarlo en 8 segundos vamos a dar click en el espacio esperen yo miro bueno aqui donde dice ajuste de composicion vamos a dar click y vamos a disminuir aqui el tiempo vamos a disminuirlo por ejemplo unos 8 segundos y ya yo creo que eso ha sido todo por este video ya ahi tenemos nuestra intro terminada y totalmente desarrollada no se olviden de unirse a nuestro grupo en facebook si no entendieron muy bien sobre el desarrollo de las mascaras pues pueden pedirme un video tutorial y con mucho gusto se los haré para que pues entiendan mucho mejor es el desarrollo de las mascaras como poderlas utilizar mas o menos con las plumas asi que hasta luego hasta la proxima adios gracias 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 gracias